A toda la población, aquí son sus declaraciones. Osuna se desahogó ante las cámaras de Al Rojo Vivo, asegurando que es víctima de bullying en Puerto Rico. En mi isla es tan fuerte, tan fuerte el ego de quien es más grande que nadie, que a veces nos ofendemos, nos faltamos el respeto, hacemos sentir mal a una persona, lo lastimamos de tal manera que hoy en día está el bullying. ¿Pero esto dentro de los mismos músicos, dentro de los mismos cantantes, dentro del mismo ambiente o a qué te refieres? Más dentro del mismo ambiente, la prensa, la gente en general. Osuna asegura que la isla del encanto enfrenta una ola de violencia fuera de control que lo ha llevado a querer mudarse. Si Puerto Rico viera cómo está la necesidad fuera en el mundo, créeme que valoraran más las cosas, valoraran más la vida. Le daban valor más a las personas, no las mataban como las matan por estupideces, porque se me viró un trago en las tenis, porque es algo muy cruel. A veces suena feo cuando dicen me voy de Puerto Rico, pero hay que irse de Puerto Rico. ¿Te gustaría irte de Puerto Rico? Claro que me gustaría. ¿No es tan decepcionado que te gustaría irte de Puerto Rico? No es decepcionado, no es decepción de mí. La isla es preciosa, pero hay tanta gente que quiere hacer el mal. Gente que te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Lo que estamos viviendo en estos momentos es muy fuerte. La crisis que estamos viviendo, la necesidad que estamos viviendo y el daño que nos estamos haciendo uno con otro es muy fuerte. Entonces yo no puedo vivir con un corazón de odio, de maldad, de que están haciendo daño. Yo no, mi corazón tiene que ser limpio. Tengo dos hijos, una nena de cuatro años, tengo un niño de ocho meses. ¿Qué yo les voy a enseñar a mis hijos? ¿Cómo van a salir a la calle? Las noticias, todo lo que pasa en Puerto Rico. No, prefiero que aprendan inglés. Prefiero que vayan y se críen con gente que tenga ganas de progresar.